Final del partido, final del primer partido de la Vinotinto en esta Copa América Bueno, cayó como digamos se esperaba ante Brasil 3 goles por 0 Vamos a iniciar con el análisis de lo que fue este compromiso Pues bien amigos, repasamos la manera en la que salían ambas oncenas La Vinotinto que salía con Joel Graterol bajo los 3 palos Línea de 5 defensores Alexander González, Lamantía, Adrián Martínez, Luis Mago y Johan Kumana Más adelante 4 mediocampistas como lo son Cristian Cáceres, José Martínez, Junior Moreno y Bernaldo Manzano Y en la delantera como único jugador, como único 9, Fernando Aristegueta Por Brasil teníamos a Alisson bajo los 3 palos Danilo, Marquinhos, Militao, Renan Lodi, Casemiro, Paquetá, Fred, Richarlison, Deymar y Gabriel Jesús ¿Qué se puede esperar cuando tú escuchas que todos estos jugadores se van a enfrentar a tu equipo? Que no va digamos a tu selección, que no va con tu equipo titular Como les comenté en el video de anoche, que bueno, no tenía muchas esperanzas en este partido Pues así fue, Venezuela lamentablemente cayó Sin embargo, debo admitir que en los primeros 20 minutos estaba sorprendido No llegué a pensar que se le podía ganar a esta Brasil Pero que si empatar se veía como algo factible Se veía como algo que podía pasar Podía pasar el empate Porque a Brasil le costaba descifrar, digamos, la defensa vinotinto Eso sí, controló todo el partido Tuvo la posesión del balón todo el partido Llegaba al área todo el partido Pero la defensa vinotinto se mostró muy ordenada A pesar de ser jugadores que bueno, el único Que siempre está allí Es Alexander González Pero Adrián Martínez, Luis Mago, Francisco Lamantía y Johan Kumana Bueno, creo que cumplieron A pesar de todos los errores puntuales que siempre existen en la vinotinto Y con los jugadores titulares, con los habituales Creo que cumplieron estos jugadores Que hey, tienen que estar dando como dijo Peseiro el 300% Porque muestran un buen trabajo, muestran un buen nivel Y cuidadito si se meten en el equipo titular de la vinotinto Cuando bueno, pase toda esta situación del COVID Y venga la próxima doble fecha de eliminatorias Yo creo que de estos 5 defensores Obviando a Alexander González De estos 4 defensores que no son habituales Bueno, Luis Mago también puede tomarse como un posible habitual por allí Pero lo que termina siendo Johan Kumana, Adrián Martínez y Francisco Lamantía Cuidadito con alguno de esos Porque puede quedarse en este equipo titular de la vinotinto Para el futuro Muy importante Para el futuro Buen trabajo de Cristian Cáceres Jr. Creo que lo mejor de la vinotinto pudo pasar por él el día de hoy Cristian Cáceres Jr. De mucho sacrificio Bajando, defendiendo Y en lo poco que se creaba buscando asistir a Fernando Aristegueta Estaba presente Cristian Cáceres Jr. Aristegueta muy exigido No tenía nada que hacer porque estaba solo Le llegaban muy pocos balones Y los que le llegaban ya claramente tenía a Brasil defendiéndose para no dejarlo jugar Oportunidades a balón parado tuvimos Me sorprendió la cantidad de tiros de esquina que tuvimos También creo que uno o dos tiros libres de una buena posición digamos Pero claramente no había un buen cobrador Que fuese a cobrar estos tiros La verdad resultado que no sorprende Les repito 3 a 0 Llegó un momento en el que estaba 2 a 0 Y yo pensaba bueno Resultado a pesar No hay derrotas positivas Pero creo que Por todo lo que se habló Por todo este tema que se venía acumulando Sobre la Vinotinto Podíamos Esperar un poco menos Sin claramente desprestigiar a todos estos jugadores Pero No habían jugado nunca juntos Ayer la Vinotinto no entrenó Estamos hablando de un equipo que ayer no entrenó Empezando por ahí Todo estaba dado para que Venezuela perdiera Y perdió Ok Pero Yo creo que Todo es Para que perdiera de una manera más estrepitosa No sé ustedes 3 a 0 Es goleada Pero en su momento Brasil cayó 7 a 1 Ante Alemania Son circunstancias y situaciones diferentes Pero solo por poner un ejemplo Si estuvo tranquilo Brasil Si no fue el Brasil arrollador que acostumbramos a ver Pero bueno La Vinotinto en cuanto a funcionamiento Estuvo bien Entre comillas Amargo por la derrota Pero bueno No La verdad como les comento No se esperaba mucho De lo poco que se esperaba Creo que Que se tuvo ¿No? Así que bueno Próximo partido Venezuela estará enfrentando a Colombia Creo que si vamos con un poco más de Digamos ya Inteligencia Para afrontar ese partido ante Colombia Quizá ya está recuperado John Murillo No sé si ya es el Herrera Lo desconozco Pero Pero si con un poco más de De inteligencia para afrontar esos partidos Los que se vienen También porque son rivales de menos peso Estamos enfrentando a Brasil Top 5 Top 3 De las mejores selecciones del mundo Actualmente Junto a Francia Junto a Inglaterra Portugal La verdad que Si queda mucho por trabajar Ahora si tendrá Peseiro Para entrenar estos días Antes del partido contra Colombia No han dejado de entrenar a Peseiro Si no es una cosa es la otra Si no es la otra es el virus En fin Tiene Peseiro 4 días Para entrenar A este equipo Con el que no había tenido La oportunidad de estar juntos Y de practicar Que no habían jugado juntos Nunca habían jugado juntos Todos estos jugadores Pero bueno Ya veremos como nos va Ante Colombia Y en los siguientes partidos Que restan Sin más que decir Llegamos al final de este video Muy poco Claramente para analizar Si te ha gustado Recuerda dejar tu like Comentarlo Compartirlo Suscribirte Y seguirme en todas mis redes Sociales Nos vemos mañana Con un nuevo video Con resumen informativo De noticias De la selección Y del fútbol Venezolano Recuerden seguir Rompiendo las redes Rompiendo las redes Rompiendo las redes Rompiendo las redes